Dale, pues, abrazo, ¿por qué? Dale, dale La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu espíritu está aquí La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu espíritu está aquí Llena este lugar Derramando tu amor Tu amor me envuelve He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor me envuelve La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu espíritu está aquí Llena este lugar Llena este lugar Derramando tu amor Tu amor me envuelve He venido por ti He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor me envuelve Llena este lugar Tu amor me envuelve Tu amor me envuelve Llena este lugar Que tu poder Descienda hoy Venga tu reino Que se haga aquí Tu voluntad Como en el Cielo Cielo, que tu poder descienda hoy, venga tu regino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu regino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Tu voluntad Señor, en la tierra como en el cielo. Milagros pueden suceder, tu espíritu está aquí. No. 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 No.